CIMA 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 básicamente nos enfocamos en todo lo que es gestión de información no estructurada. Entonces hago una reseña sobre lo que no es estructurada es todo lo que no manejan los sistemas tradicionales como ERP, las bases de datos las tablas, toda la la información muy organizada hay segmentos o soluciones de mercado o industrias que tienen mucho más donde esta tecnología tiene mucho más impacto a nivel horizontal de aplicaciones por ejemplo recursos humanos definitivamente cuentas por pagar, cuentas por cobrar requerimiento de compra, todo lo que es facturación electrónica, todo lo que es gestión de proyectos por ejemplo en las empresas energéticas, minas todo lo que es reporte de incidencias todo lo que es tema de seguridad contratos, que es muy muy documental todo lo que es también normativas, regulaciones todo ese tipo de industrias tienen mucha necesidad el otro segmento es el financiero el financiero tipo todos los temas de crédito la gestión de los créditos que es muy muy documental es ahorro de tiempo optimización de procesos mejora de servicio del cliente mejora de términos de respuesta reducción de costos operativos enormemente y también realización de beneficios que posiblemente no existían mucha mucha respuesta mucho interés en todo lo que es plataforma nube las empresas están comenzando a tercerizar no simplemente el almacenaje de documentos que quiero almacenar documentos o información en la nube, no quieren tercerizar a la nube procesos críticos de negocio entonces no quieren estar en el negocio de administrar servidores y bases de datos quieren encargarse de su core de su negocio y quieren tercerizar la gestión de la administración y en este caso vemos muy buena respuesta a implementar procesos de gestión documental en la nube y vemos una tendencia más interesante del mercado a atender a reconocer el documento o la información su información como un activo muy importante muchos de estos proyectos se caen por un tema de resistencia del usuario acostumbrado a un proceso manual entonces por eso para que tengan estos proyectos éxito es muy importante tanto la experiencia del proveedor como la calidad o las características del sistema de que sea muy orientado al usuario hay sistemas muy buenos pero muy rígidos que no son flexibles o no son posibles no son posibles de personalizar para el usuario y no todos los usuarios o no todos los clientes trabajan de la misma forma el modelo comercial está cambiando y es algo que por ejemplo como empresa nosotros al ser dueños de la tecnología tenemos esa capacidad de brindar esto a todos los segmentos de negocios y brindar estas soluciones como servicio entonces no hay inversión de capital fuerte al inicio entonces esto se aplica muy bien a empresas MIPES medianas que quieren utilizar esta tecnología pero solamente pagar por el uso el tema de ofrecer estas soluciones en una plataforma nube hace que las cosas sean aún más fáciles para todo el sector MIP especialmente porque les evita el tener que invertir en infraestructura les permite controlar costos al tener un costo fijo les permite tener que evitar gente a veces contratar personal que requiere cierto perfil tecnológico para gestionar o administrar todos estos servidores infraestructura etcétera empresas pueden adoptar esta tecnología como un módulo de servicio con un costo que representa realmente una fracción del costo de lo que ellos invertirían por ejemplo un ERP con este tipo de soluciones digamos un sistema muy básico muy simple con incluso alrededor de tal vez de 300 dólares al mes tal vez de costo o sea tan bajo como eso y podría recién comenzar a utilizar y ingresar a esta gestión de información a comenzar a utilizar esta tecnología de información de información de información y